DJ Seba Montenegro ¿Qué le parece, señor? Cucurí madrugadora Ya ha llegado el carnaval A las cinco de la mañana Domingo, lunes y martes Cucurí madrugadora Miércoles se ha de acabar A las cinco de la mañana ¡Sóltame carnaval! ¡Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer! ¡Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer! ¡Eso es amar! ¡Que no me quieras mi dulce fiel! ¡Tú también vas a sufrir! ¡Tú también vas a llorar! ¡Algún día pagarás! ¡Todo lo que has hecho con mi pobre corazón! ¡Tú también vas a sufrir! ¡Tú también vas a llorar! ¡Algún día pagarás! ¡Todo lo que has hecho con mi pobre corazón! ¡Soy soltero y hago lo que quiero! ¡Soy soltero y hago lo que quiero! ¡Acaso! 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 ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar Muestros que en el mundo hay otra mejor Muestros que en el mundo saben querer Muestros que en el mundo hay otra mejor Muestros que en el mundo saben querer ¡Soy soltero y carnaval! Vaya un saludo muy especial para toda mi gente del norte De parte de todos los chicos le disfrutó ¡Tenura! ¡Sentando! 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 Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré La mujer que te recibirá, retrato te mandaré Pero mi persona nunca la verás Tarjetita recibirás, retrato te mandaré Pero mi persona nunca la verás ¡Vaya! Tu partida, tu partida me deja ver el alma, amor Y esto va para vos, burrito Tú estás aquí, haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar Una mentira que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Que te vayas con él, que me dejes a mí Porque si te ha ocurrido, hacerme sufrir Tu partida, tu partida me deja ver el alma, amor Para vos expliqué Tu partida traicionera, mi amor Me deja ver el alma, me deja ver el alma Tu partida traicionera, mi amor Me deja ver el alma, me deja ver el alma Eso es, y las palmas, y las palmas Saltando, 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 saltando ¡Oh! Debí saber que de amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Estás tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niño, no juegas con sentimientos ¿Cómo lo has hecho para amarme así? ¿Cómo lo has hecho que te quiera así? ¿Cómo lo has hecho, me mataste amor? ¿Cómo lo has hecho, cómo lo has hecho? Y al saber que ajena es mi sentimiento Deseo preguntarte qué haces tú en mí Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho Te quiero y no me quieres Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Qué pena siento por ti Me dice mi corazón Qué pena siento por ti Hoy vivo triste y sin ti Qué pena siento por ti Me dice mi corazón Qué pena siento por ti Hoy vivo triste y sin ti Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo en mi alma Voy a contarles de tristes, de engaños De ilusiones y de sueños que he vivido Y entre montañas y valles yo he nacido Me vacunaron los guaynos en tu encanto Y al florecer mi tierra en su charango Vi crecer las ampollas en el viento Voy a contarles de tristes, de engaños y de sueños que he vivido Voy a contarles de tristes, de engaños y de sueños que he vivido Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Baila, baila, baila ¡Saluda! DJ Seba Montenegro Para zapateras, 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 zapateras Para todo el norte argentino Seguir en el dominado Dominado, dominado, dominado ¡Jum, jum, 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 jum! Pisao, dominao, te tengo pisao Pisao, dominao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque los platos vas a lavar Pisao, pisao, te tengo pisao Pisao, dominao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque la ropa vas a lavar Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Dominado, dominado, siempre te dirán Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Dominado, dominado, siempre te dirán No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada Comparsa, no somos nada La alegría del carnaval Rezagados por las calles Se van sumando a la alegría Para el mundo Para el mundo ya terminó Para nosotros recién empezó No llores, carnaval Que no ha terminado Linda flor, no llores No somos nada Está acá en salón 1, 2, 1, 2, 3, 4 No somos nada No somos nada Quiero, por favor Que no ha terminado Trabajo, en la alegría del carnaval De la alegría del carnaval A la alegría del carnaval ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Juliana? ¿Dónde está Juliana? ¿Dónde está Juliana? ¿Dónde está Juliana? En los candavarí, en los candavarí En los candavarí, en los candavarí Oh, ¿por qué keep ini se tolite con x2 Cons​けて không thểarte textureoh ¡Rosita! 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 Ata que llegue otro caldabari Rosita, 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 Rosita Pochi No se mara, baila conmigo Toro o noche, ata que llegue otro caldabari Yo quiero, yo quiero, yo quiero Baila Pimpín, con cojo y a cochita y a vaca Toro o noche, ata que llegue otro caldabari Toro o noche, ata que llegue otro caldabari Tardón Para Luz Amida de Enferaza Todo el seguro, no, sana, baila con máscarita de noche Y así me va a caer a tu biche DJ Oven Seba Montenegro La danza cerca a cantar y la danza a bailar Voy saltando, voy cantando a tu lado otra vez Toque toque en pimpinacu pa' que suenen los amores Porque ha vuelto Julianita a mi lado otra vez Cuidadito Julianita no te vayas otra vez Tomadito de la mano bailemos pimpin Cuidadito Julianita no te vayas otra vez Tomadito de la mano bailemos pimpin ¡Bravo y amante, mujer y honor! ¡No hay también así, no hay mucho que no se olvide, ¡Bruja, margarita, tanto que andaba y grababa lo que te va a escuchar! ¡También lo chupan, pero yo no te quedé la nueva lucha! ¡Rosita, rosita, rosita, rosita pochita! ¡No va a sonar a bailar conmigo, no va a sonar a bailar conmigo, ¡No, no, no, hasta que llegue otro candado ayer! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, baila pipí, con cocoria, con chiste de garbanta, no va a sonar a bailar conmigo, no va a sonar a bailar conmigo, ¡No, no, no, quiero que andaba un mucho guardadito! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, compadre! ¡Que lindo que la baila que la tenemos! ¡Compañe, chiri! ¡Dijo que el chiqueteo toca! ¡Po, por, cariño, cariño! ¡Y amante, mujer, mucho! ¡Mucho, buen, mucho! ¡Y ahora que estamos con un mar, amante, ¡cuyo, está cariño! ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasa que andas machao, compadre? ¡Con ahora pecho colorado no maché! ¡Es que yo ando contento! Porque me entero que pasa y ya no te van a dar cuenta ¿Qué pasa, chico? Yo quiero descubrir ahora quién es, pues ¿Para qué chiquita? Y bueno, para dar un abrazo Mira, compadre, yo te voy a decir la huella ¡Yo soy compadre! ¡Loma de vacío! ¡Sí! ¡Entonces como compadre sucio! ¡Y yo también pavo cuenta en tu casa, compito! ¡Ahhh! ¡Vete acá de comer! ¡Ahhh! 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 Viva el carnaval, viva el pimpín, baile todo chocho, que nadie muere mucho, baile todo chocho, que nadie muere mucho. Viva el carnaval, viva el pimpín, baile todo chocho, que nadie muere mucho, baile todo chocho, que nadie muere mucho. Viva el carnaval Viva el carnaval, 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 viva el pimpín, baile todo chocho, que nadie muere mucho. Basta, da que paro la gente, del joven tú. Basta, da que paro la gente. Basta, da que paro la gente. ¡Viva el carnaval! ¡Viva el pimpín! 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 ¡Viva el carnaval! 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 ¡Viva el pimpín! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el pimpín! ¡Viva el carnaval! 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 ¡Viva el carnaval Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad Con sus patitas de lana este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama, quiere mover el cuerpo y el alma Me viene a traer un ritmo que sana las penas del corazón El pasito de la llama, el que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama, el que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre en el carnaval Ya no quiere ser un poncho la llama, quiere mover el cuerpo y el alma Me viene a traer un ritmo que sana las venas del corazón El pasito de la llama es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando y al otro lado Como la llama que baila Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando y al otro lado Que baila patita a un lado Y aquí te haces encontrar un poco de la llama Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Eras tan linda, casi un ángel Y qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar tu amor? ¿Dónde fue a parar tu amor? No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada de amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría Para el mundo ya terminó, para nosotros recién empezó No lloré del carnaval, no somos nada, no somos nada, la alegría del carnaval No llores carnaval, que no ha terminado Brinda flor, no llores, no somos nada, esta cancha no Y nuevamente a vivir con felicidad Junto a los amigos de... Chico Y los chicos de oro ¡Delicios! A mi compadre qué cosa le han dado, a mi padrino que siempre le han dado ¿Qué? Anda lavando ropa de sus guaguas, anda barriendo el patio de su casa Antes salía un día chupaba, hasta la fiesta nos acompañaba Pásate echando ropa en su casa, anda lavando el calzón de su suegra Que lo que le han dado, que le han preparado, seguro han tomado ¿Qué? Juguito de calzón ¡No! Qué cosa le han dado, que le han preparado, seguro han tomado ¿Qué? Juguito de calzón ¡No! Ya zapatero, 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 zapateado Para todo el norte argentino, seguir el dominado Dominado, dominado, dominado Pisao, dominado, te tengo pisado Pisao, dominado, te tengo pisado De casa hoy no vas a salir, porque los platos vas a lavar Pisao, pisao, te tengo pisado Pisao, dominado, te tengo pisado De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Dominado, dominado, siempre te dirán Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes yo mando aquí Y todos siempre te llamarán Dominado, dominado, siempre te dirán El que no salte es un dominado El que no salte es un dominado El que no salte es un dominado Dominado, dominado, dominado Y revienta el carnaval rondeño Junto a su grupo ¡Chica! Libre, luna, luna, luna luna Luna, luna, luna luna Dile que la quieren, que no vivan sin dolor Luna, dile que la espero Una nochecita, junto al río la espeló Robaré de su pulmón y de mí a su calor Para darle mi amor, solo con un beso de amor Robaré de su pulmón y de mí a su calor Para darle mi amor, solo con un beso de amor Y solo con un beso de amor Y las palmas se activan, palmas se rinan, palmas se activan Chumpe, chumpe, chumpe como anoche Y esta noche vamos a jugar vino, cerveza y vermelas ¡Salud! Abra la puerta señora, sirva de un traguito de ron Un vaso de meotrito, hasta quedar borrachito Abra la puerta señora, sirva de un traguito de ron Un vaso de meotrito, hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré, junto a mi novia con su amor Sé que mañana lloraré, que suele David el dolor Toda la noche pasaré, junto a mi novia con su amor Sé que mañana lloraré, que suele David el dolor Y yo, tengo a Montenegro Y no se descanse, comadre Ahora me toco aquí abajo, comadre Con tu grupo ¡Sí, gran! ¡Que llueva, que llueva! Entre flores y manadas, y las aves con su cantar Una linda pastorcita, que era muy feliz Y de un desconocido, que bonito que le habló Diciéndole mil promesas, y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Con tu sola llorando lo estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Con tu sola llorando lo estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Gracias José Luis Y al grupo Figna por la invitación Chupemos el grimo cheno Gracias hermano Chupemos el grimo cheno Y a la invitación ¿Qué más interesante? La, la, la ¡Chivo! Y este tema fue dedicado para todos los compadres Que se van a jugar, a jugar y a gestar Chivo, carnero Chivo, carnero Todo te llama compadre, carnero Todo te dice compadre, carnero Chupa y no duermas, chupa y no duermas No se me duerme, cuida, su mujer No se me duerme, cuida, su mujer Que se va, que se va, que se va Con el otro se va Y ahora va, para todas las compadres Que sale de noche a bailar Chivo, carnero Chivo, carnero Chivo, carnero Todo le llama compadre, carnero Todo te dice compadre, carnero Chupa y no duermas, chupa y no duermas No se me duerme, cuida, su marido No se me duerme, cuida, su marido Que se va, que se va, que se va Con la otra se va No se me duerme, cuida, su marido No se me duerma, compadre Porque mi casa Te van a hacer sanar ¡Ah! 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 Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condenada ¿Qué les parece señores? Cucurí madrugadora Ya ha llegado el carnaval, a las cinco de la mañana Domingo, lunes y martes, Cucurí madrugadora Miércoles se ha de acabar, a las cinco de la mañana ¡Ah! ¡Sóltame carnaval! ¡Azula! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es amar, que no me quieras mi dulce piel Eso es amar, que no me quieras mi dulce piel Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Eso es amar, que no me quieras mi dulce piel Eso es amar, que no me quieras mi dulce piel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Uppala y a pura, diablo Señora ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. Puesto que en el mundo hay otra mejor, puesto que en el mundo sabe que es. Puesto que en el mundo hay otra mejor, puesto que en el mundo sabe que es. ¡Suelta mi carnaval! ¡One, two, one, two, three, four! ¡Suelta mi carnaval! 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 DJ Seba Montenegro DJ Seba Montenegro DJ Seba Montenegro DJ Seba Montenegro Meta carajo, meta carajo Un saludo a mi compañera de club Y a Boricero Marivianoche A la pata, la sandra, allá va Piquito para el ángel, trupitita para atrás Piquito para el ángel, trupitita para atrás Piquito para el ángel, trupitita para atrás Y ahora, y ahora Con mi comadre Ana Cori de Nerito Todos vamos a saltar Con el pimpín de Moraché Le toca el grupo que saldrá Aquí No le toque a mi comadre Marapampa, Maymara, Pumahuaca, San Antonio Vamos, Toro, Cassandra, aquí Piquito No le toque a mi comadre A mi comadre, a Alicia Otera No le toque a mi comadre, Marito de Casacho Sí, pero No le toque a mi comadre A mi comadre, Marilé, Piro, Cerdo No le toque a mi comadre, Marilé, Piro, Cerdo Si, pluma gay, pero Ay, le toque a mi comadre, Chango, Hueso Ay, qué rico, Sisi Ay, qué rico, Sisi Ay, qué rico, Sisi Sí Viste A ver, va este Que va a cogir de Buenos Aires Es parte Este es trago, claro Ja, 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 qué rico Y aquí está Que lo nuevo, nuevo De Chupa Chichi Mayor Para toda la Argentina César Y su grupo Felicidad Solo una noche Que tuve tan solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía Y no te encuentro Cuerpo de sirena Tan bello, cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida mía Y no te encuentro Todo con las palmas Las palmas de arriba 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 A vivir Desde La Llaca A Ushuaia Por la Ruta Cuarenta De dónde salió Salida Ruta Solo una noche Quiero tenerte Que tuve tan solo una noche Quiero tenerte Me busco vida mía Me busco vida mía Y no te encuentro Donde este corpito amor Yo lo encuentro Salud Salud Dillo Seba Montenegro Salud